Saludos a todos, bienvenidos a una nueva batalla en el canal gente, hoy vamos a disfrutar de un Bretonnia contra hombres bestia en el que vamos a tener al rey Luen al frente de un ejército con campesinos, peregrinos, caballeros del reino, caballeros de Pegaso y algunos arqueros a caballo, además de una damisela de la vida y nos vamos a enfrentar a los hombres bestia de Malagor, el profeta oscuro, el cual va a venir con los habituales, las pezuñas, embriagadas, matarifes de Kalkengard, minotauros, incluso hasta un gigante así que tenemos una batalla bastante movidita y que empieza con acción desde el inicio, la carga del rey Luen que no se va a hacer esperar bueno, va a ir a por los Ungor que son, ya sabemos que los más desgraciados, serían el equivalente a los campesinos bretonianos pero en el caso de los hombres bestia quiere decir que el Ungor medio yo creo que come bastante mejor que un campesino de Bretonnia, pero ahí está, bueno, Malagor que es un auténtico Ferrari aéreo que va volando con una velocidad tremenda, Rey Luen que intentaba contener aquí un poco la situación y poco a poco que van a ir llegando las turbas de campesinos al frente contra los Ungor y ya a partir de ahí, pues se va a ir liando, ¿no? aquí los matarifes, o sea, los matarifes no, estos son los proveedores del Cuerno Negro, unidad de renombre de Gors pues como veis, peleando contra esa turba de campesinos, combate bastante igualado diría yo incluso así que poco a poco aquí con Bretonnia vamos conteniendo la marea, pero llegan los matarifes de Kalkengard el Gigante y los Minotauros con armas a dos manos y ahí es donde la cosa se va a poner un poquito más turbia péndulo de sombras también por ahí en la distancia, como veis, bastante daño de hecho este péndulo no me di cuenta que me hizo tanto daño la batalla, la verdad, bastante devastador aunque en términos de modelos de unidad el péndulo no ha causado bajas porque están a full de modelos la verdad que ha sido muy devastador en términos de salud, esa magia de Malagor pero bueno, al final Malagor te la va a liar por un sitio o por otro te la va a liar y ahí tenemos la carga, los caballeros del reino de Bretonnia que llegan para intentar frenar a los expoliadores del Cuerno Negro, lo intentan, carga cíclica, nos vamos, ahora llega el rey pum, también, se lo pasa, uy, esa carga ha sido un poquito ilegal amigo, ¿no? se podría decir, pero bueno, le queríamos mandar un mensaje también ahí a Malagor pero a cambio de ese mensaje recibimos unas cuantas hachas de las unidades de Centigord con hachas arrojadizas, así que bueno, nos vamos a ir quitando de en medio mientras tanto, pues hay que decir que los peregrinos están haciendo un buen trabajo conteniendo con los hombres de armas con asta así que de momento bien sujetando aquí en el bosque pelea rural aquí un poquito y el gigante que llega se va a cargar a un bravo caballero nada más empezar, nada más llegar aquí el rey conteniendo, ¿no? esta carga también con los caballeros del reino y generando espacios, ¿no? para la caballería de proyectil así que lo que es en el puro uno contra uno los gors y los peregrinos, la verdad que más o menos están teniendo tradeos que son equilibrados, el problema viene sobre todo y ahora aquí voy a meter yo un poquito la pezuña porque hacemos esta carga con los caballeros de Pegasus una carga que es un poco dramática de decir porque me quedo a merced de dos unidades de Centigur con hachas arrojadizas y de las dos unidades probablemente más poderosas fuera del gigante del ejército enemigo y los caballeros de Pegasus aquí además que no estoy muy 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 a tiempo con ninguna curación tampoco así que es una carga bastante dramática mal ejecutada por mi parte intento curar pero ya muy tarde intento ir con el rey Luen a frenar, a poner a la corona de Breton y a en medio de los Minotauros mucho tanqueo de daño aquí, un poco gratuito la verdad que mi rival aquí aprovechó muy bien la situación hizo una buena decisión las turbas de campesinos que intentan espantar a los Centigur aquí la verdad que mis caballeros de Pegasus pues inmolándose un poco al modo Kamikaze ya porque estamos un poco haciendo a la desesperada un poco de contención el gigante que se va a cruzar los que hay tan bajo tierra también ahí para intentar desgastar un poco esas unidades pero os digo aquí en esta etapa de la batalla la verdad que muy malas decisiones por mi parte en general dos turbas de campesinos sacrificadas para intentar ejecutar el hechizo contra matarifes de Kalkengar y Minotauros con armas a dos manos pero no es una buena situación para mi en esta etapa de la batalla aunque el inicio ha sido muy equilibrado decir y que de hecho en ciertos aspectos de la batalla no me va tan mal en esta etapa media de la mitad de batalla la verdad que mi rival está tomando mucho mejores decisiones a partir de aquí el rey Luen va a castigarle la espalda al bueno del gigante gigante es el titán el titán ese peludillo del ataque a los titanes ahí lo tenemos el rey Luen va a hacer una buena labor aquí acompañada por la damisela como apoyo moral castigando los tobillos del gigante y le vamos a bajar mucha vida problema principal bueno el gigante tiene mucha vida y mucha moral si no lo terminas rematando y ejecutando se atraganta una barbaridad a ese bicho los tentigos se ponen agresivos ahora intentan ir a melee directamente para rebañar y para crear espacios para hacer una zona de seguridad alrededor del gigante lo cual es una maniobra que puede llegar a estar bien en este momento del campo en el campo de batalla pero es un gol que también viene a acompañar y aquí el rey Luen va a pillar mucho daño situación es que el gigante se queda en 1700 puntos de gol pero ya no consigo encajar más golpes sobre él estoy intentando descargar algo de munición pero las municiones pues no son muy precisas recupera alguna unidad eso sí es beneficioso para mí y los caballeros del reino que cada vez dan menos abasto esta situación se va quedando al borde de bajar de los 1000 puntos de golpe pero el rey Luen pierde mucha vida llegan los caballeros de Pegaso al rescate bueno al rescate ya me entendéis pero lo hacen para llevarse unos cuantos hachazos Malagor que presiona ahora al rey Luen pero el rey Luen puede despegarse yo creo que con cierta facilidad ahora oye madre mía vaya voltereta se despega bien carga de los caballeros del reino para ayudar al rey y los caballeros de Pegaso que se repliegan ahí derrotados una vez más mis unidades de caballero de proyectil que están muy desgastadas y en general la infantería de hombres bestia y de Bretonio que están prácticamente aniquiladas el problema que tenemos es que las unidades de Centigor me van a suponer muy una situación muy desagradable porque voy a intentar aquí meterme pero se va a retirar los caballeros del reino pues no los va a querer ver ni en pintura los Centigor pues van a regenerarse un poco de manera pasiva y ahora llega aquí otra vez la carga caballero que se va por ahí también otro caballero que se va para abajo y en fin el gigante que se me atraganta muchísimo y fijaros que es muy tozudo tiene menos de mil puntos de golpe y tiene una moral bastante envidiable para la vida que tiene sinceramente así que problemas ¿no? problemas podrá el rey de Bretonio achicar espacios ¿no? y sacar ahí un poco la heroica bretoniana típica ¿no? hay dos unidades de Minotauros Matarifes de Kalkengar los Minotauros con armas con armas a dos manos que están ya prácticamente fuera de la batalla esa es la buena noticia pero todavía quedan municiones de los Centigore vamos a recuperar los hombres de armas con Asta al final las infanterías han sido completamente masacradas en la batalla caballeros del reino que intentan unas últimas cargas también últimas cargas bueno últimas municiones en este caso de los arqueos a caballo y ahora pues ya podemos entrar a Mele con ellos intentamos ahí pillar a Malagor desprevenido pero ya os digo es un puto Ferrari Malagor no lo pillas ni queriendo es demasiado rápido Malagor es una auténtica locura lo que me cuesta a mil pelear con Malagor siempre me estoy dando cuenta que contra hombres bestia últimamente tengo muy malos resultados en batalla en general y Malagor es un personaje que me resulta completamente desagradable porque es un personaje muy cómodo ¿no? de utilizar salvo que tengas una mecánica inmovilizadora tienes muchísima velocidad vas a condicionar la batalla con los conjuros porque tiene un buen set de magias con péndulos o con bandada de muerte es muy bueno y además es relativamente barato así que bueno gente el momento climático de la batalla llega la carga del rey Luven sobre el gigante los hombres de armas con asta los hombres de armas a caballo ya no tienen munición así que ahora les toca ponerse a pelear y llegan las vaquillas ¿no? también efectivamente pero los garrotazos del gigante no conseguimos terminar de rematarlo vamos a ver por lo menos vamos a matar al gigante ¿no? ahí está cae el titán ahí estamos lo celebra Luven mira como se sube ahí está lo celebró lo celebró Luven como le gusta celebrar aunque la batalla esté absolutamente condenada la verdad que los centigore los matarifes de Kalkengar las dos unidades de renombre ahora mismo son prácticamente inmanejables para mi ahora estamos poniendo esas hastas ahí en medio para intentar hacer un poco de combo pero con Malagor a full vida y con el rey Luven en las últimas la verdad que Bretonnia le faltan le faltan recursos para para llevarse en la batalla Malagor que presiona Malagor que va echando a las unidades bretonianas poquito a poco ¿no? con esos dibujos morales también que puede llegar a aplicar y ahí pues bueno el rey Luven se va a intentar llevar algún que otro minotauro más ahí está incluso volví a algún gor ya al final aquí de la batalla pero como veis finalmente derrota ante las hordas de de Malagor del profeta la verdad es un poco lo que os decía esta batalla creo que no tuve un mal inicio creo que no manejé mal la situación del final de la batalla pero la parte de la mitad del combate fue bastante dramática y bastante mal ejecutada por mi parte también en cierto modo tampoco es todo culpa mía creo que mi rival creo que jugó mejor simplemente no es que a lo mejor tanto que fuera un problema mío de ejecución que alguna cosa sí que podía ser mejorable pero mi rival yo creo que sí que hizo muy buen trabajo porque al final supo exponer al gigante lo suficiente sabiendo que era un recurso que se podía permitir explotar al máximo es un elemento que vale muy poco precio y que saca mucho rédito porque estuvimos mucho tiempo combatiendo con él me sacó muchísima vida al rey lú en el combate fue muy favorable al gigante porque por el precio que vale el gigante le viene muy bien ese combate entonces aprovechó mucho esa situación y ejecutó muy bien alrededor de ello con los minotauros entonces todas estas unidades de aquí los centigors también de renombre que son muy buenos los minotauros las dos unidades estuvieron muy bien y malagor pues hizo un buen trabajo al final el resto de unidades creo que el tradeo fue muy equilibrado porque los peregrinos y los gores creo que pues tuvieron una disputa bastante bastante pareja incluso también los hombres de armas con hasta bueno esta unidad la verdad que bastante mal y luego los hombres de armas a caballo pues estuvieron medio decentes pero sobre todo creo que mi problema principal es no haber hecho una ejecución más sólida de la unidad de caballeros de pegaso porque sí que es cierto que llegado a un punto de la batalla dije joder pues tengo que intentar colapsar un poco cortar la sangría que me están haciendo los minotauros los caballeros del reino no daban abasto ya se estaban desmoralizando huyendo del campo de batalla y eso estaba haciendo que los minotauros me estuvieran apisonando los peregrinos también entonces dije bueno si quiero seguir disparando con mis hombres de armas a caballo tengo que intentar frenar un poco aunque sea a esos minotauros pero claro la ejecución fue muy mala porque tengo que intentar coordinar esa carga ya sea con lo bueno con una unidad de caballeros del reino porque los caballeros de pegaso por sí solos hoy en día en batalla sufren mucho son de cristal creo que es una unidad que se le puede sacar provecho no es fácil sacarle provecho pero creo que tienes que hacer una carga bien coordinada y también haber estado atento para utilizar una curación inmediatamente en el momento en el que me disparan un par de ráfagas ahí los centigors pues tenía que haber intentado curar básicamente entonces creo que en esa parcela de la batalla mi rival fue superior sacó mucha ventaja y aunque luego en late aprovechando un poco la bajada que suelen tener un poco los hombres bestia en esa parcela pues conseguí remontar un pelín no fue suficiente porque ya el rey Luen tanqueó muchos daños del gigante y ya pues se me fue completamente de las manos en una situación en la que Malagor se hubiera quedado más solo contra un Luen más afulvida pues hubiera sido más problemático pero es que el gigante me quebró la partida básicamente así que GG bien jugado ahí por parte del rival me cuesta mucho jugar contra Malagor he de reconocerlo y los hombres bestia en general se me está atragantando un poco con los minotauros y estas cosas últimamente así que nada gente espero que hayáis disfrutado de la heroica bretoniana aunque haya sido con mal resultado en este caso eso sí los campesinos murieron pero murieron con la panza llena al menos algunos de ellos y eso siempre es una satisfacción personal espero que hayáis disfrutado de la batalla y nos vemos en el próximo vídeo gente adiós chau ¡Suscríbete al canal!